Por una vereda Me fui alejando en busca de una ilusión Las sombras de la noche comijan a mi corazón Y en las tinieblas yo me oculté Como un fantasma Yo caminé Y en las tinieblas yo me oculté Como un fantasma Yo caminé Los árboles Me han preguntado De por qué De nuestra separación Pero yo No había que contestarle Callé Con mi dolor Y en las tinieblas Yo me oculté Como un fantasma Yo caminé Como un fantasma Yo caminé Yo caminé Y en las tinieblas O Lee Con mi dolor Yo caminé Yo caminé Gracias.